...en madera de nogal sin policromar, del escultor Pedro López de Gámez. Es especial la Capilla del Sagrario, una joya del barroco de planta octogonal cubierta por una bóveda de media naranja. Se construyó adosada a la pared posterior del templo. El Conjunto Monumental de Santa Clara, la más importante de las manifestaciones artísticas bribiescanas, fue declarado en 1931 Monumento Nacional. Está compuesto por iglesia, casa solariega, hospital de Nuestra Señora del Rosario y convento de las monjas franciscanas de Santa Clara. Lo fundó Mencía de Velasco, hija de los Condestables de Castilla. Iniciado en el siglo XVI, el exterior de la iglesia, obra del arquitecto Juan Gil de Ontañón, no permite sospechar la espectacularidad, grandeza y luminosidad de su interior. Consta de una sola nave con ligera forma de cruz latina de brazos cortos. Traspasado el espacioso coro, la vista se alza hacia la magnífica bóveda gótica octogonal estrellada que cubre el recinto, característica de las construcciones de la familia de los Velasco. Las claves son tachonadas, con rosetones bañados en oro, según decían, procedente de América. La desnudez de los muros interiores se ve alterada por los escudos familiares de los Velasco y los Mendoza. Convive así la concepción gótica de la cubierta con la simplicidad purista en fachada y muros que anuncia el renacimiento herreriano. En el coro, también cubierto por una bóveda gótica, se levanta una sillería y un órgano barroco con excelente sonoridad y colorido. Una de las mejores manifestaciones de la escultura española de toda la segunda mitad del siglo XVI es el retablo de Santa Clara. La ejecución material fue iniciada por Diego Guillén y lo realizó y concluyó López de Gámiz. Se trata de un retablo de aproximadamente unos 20 metros de altura y tallado en madera de nogal. Está determinado en tres paños, repartido en cinco pisos y perfectamente adaptado al ábside. Todo el conjunto está dedicado a exaltar a la Virgen, especialmente en el misterio de la Asunción. Existe una perfecta organización de cada una de sus figuras, que suelen ir dispuestas de abajo a arriba en base a su significado representativo. La excelente filigrana que representa la flora, los amorcillos y otras figuras humanas entrelazadas con elementos vegetales, hacen distinguir este retablo de todos los de su época. Otra particularidad es su falta de policromía, debido a la escasez de dinero para finalizar la obra. Las fiestas en Bribiesca son vividas y disfrutadas por toda la ciudad y por los visitantes que allí se congregan. Son numerosas citas que a lo largo del año nos ofrecen fiestas tradicionales, populares, fiestas que rememoran la historia y que invitan a la participación de bribiescanos y visitantes. Una de las citas importantes en el calendario festivo de Bribiesca es el 19 de marzo, Día de San José. Se celebra la Feria de los Novios. Desde comienzos de los 70, el acto central de la fiesta es el reparto de almendras y claveles a las parejas asistentes por las damas de las fiestas. Esta feria comenzó como una feria comercial, aunque también era una fiesta bulliciosa y verbena de grandes bailes en la Plaza Mayor, protagonizados por la juventud. Tenía una doble función, la de feria y la de ocasión de noviazgos. Santa Casilda es un lugar de peregrinación de todos los burebanos y de los bribiescanos en particular. Son varias las citas obligadas a la santa. La primera de estas citas es el primer domingo de mayo, acudiendo en romería al santuario. Mayo continúa con fiestas. El día 9, Día de Santa Casilda, patrona de la ciudad, se reúnen las autoridades para la celebración de una misa, seguido de un amplio programa festivo. El martes anterior al jueves de la ascensión, se celebra la rogativa a Santa Casilda, o Día de la Tavera. Fue declarada fiesta de interés turístico regional el 19 de diciembre del 2000. Su origen viene de las antiguas rogativas de primavera para la fertilización de los campos. Sabemos con seguridad que se remonta a finales del siglo XVIII. Se va en romería al santuario de Santa Casilda. Y después de la celebración de la misa, comienzan las partidas del juego de la tava. Al mediodía, el ayuntamiento invita a todos los romeros a una gran paella. El juego comienza en el santuario. Lo suele inaugurar la autoridad de mayor rango que ha asistido a la romería. Las normas del juego son sencillas. Se hace con una tava, un hueso de la rodilla del cordero. El juego es controlado por el baratero, que se encarga de casar las apuestas. Cualquier jugador puede comprar la tava para iniciar el juego, de tal modo que se compromete a casar las apuestas que se echan sobre la mesa. Cuando la tava se tira sobre la mesa, puede caer en cuatro posiciones, dos de pie y dos tumbadas. En estas dos últimas, no gana nadie, y se sigue tirando. De las posiciones de pie, si sale la parte cóncava de la tava, que se suele pintar de un color cada año, gana el que ha comprado la tava. Y si cae por la otra cara, ganan los que apuestan. El juego se prolonga hasta altas horas de la madrugada. El fin de semana anterior al día de la tavera, se celebra la Feria Renacentista. Multitud de puestos, mercado, actividades para grandes y pequeños, malabares y trovadores, hacen de este mercado una cita obligada para este fin de semana. Agosto es otro de los meses festivos en Briviesca. Todas las actividades que se desarrollan este mes, tienen una cita principal. Las fiestas patronales de Nuestra Señora y San Roque. La proclamación de la Reina y Damas, abre unos días de intensa actividad, con actos religiosos y lúdicos, procesiones, cabezudos, vaquillas, y corridas de toros y una tradición arraigada que los briviescanos viven con especial emoción. El canto del himno a Briviesca, el día 16 de agosto. La Plaza Mayor se llena para cantar este himno, acompañado por la banda de música Ciudad de Briviesca. El sábado más cercano al día 21 de septiembre, se celebra la Feria de San Mateo. Un gran mercado de alimentación y artesanía se da cita en Briviesca, en el que se reúnen los briviescanos y burebanos, que a lo largo de la jornada disfrutan del ambiente de este tradicional mercado. En diciembre y como preludio de las Navidades, se celebra el Día de la O. Los niños recorren las calles de la localidad cantando la tonadilla de la Virgen de la O, como anticipo de los villancicos de Navidad, época de cabalgatas y conciertos. Briviesca es una ciudad llena de parques y zonas de recreo y expansión, de la que sus habitantes y visitantes pueden disfrutar a lo largo del año. Los parques de la Florida, de la Taconera, de la Magdalena, los paseos de la Evitafia, del río Oca, el mirador del Monte de los Pinos, lugares que invitan a la tertulia, al descanso y al paseo. En verano, las piscinas ofrecen ese lugar de esparcimiento para aliviar los rigores del calor o jugar en el frontón. Aunque no solo en verano se puede disfrutar del deporte en Briviesca, sus polideportivos ofrecen actividades deportivas durante todo el año, de las que toda la ciudad disfruta. Las escuelas deportivas atraen a multitud de aficionados que comparten sus ratos de ocio practicando sus deportes favoritos. La situación privilegiada de Briviesca nos ofrece diferentes rutas alternativas, con desplazamientos cómodos, destinos atractivos para pasar una jornada especial y volver a Briviesca para seguir disfrutando de lo que nos ofrece la capital burebana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!